Con el fin de contar con datos fiables y evitar que en el momento en que se llegue a realizar un censo por parte del nivel central del Estado, nos engañen con cifras como ya lo hicieron en anteriores experiencias que sin lugar a dudas ocasionan perjuicio a todos los habitantes que viven en el departamento de Santa Cruz. La asambleísta Paola Aguirre da detalles de cuánto se invertirá para la realización de este levantamiento estadístico. Y estimamos que hasta la próxima semana estaría promulgada por el gobernador en caso de aprobarse en el pleno de la asamblea, incluidas las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el financiamiento de la operatividad de esta ley. Vamos hablando aproximadamente de unos 3 millones y medio de bolivianos. Esta ley obviamente será ya parte de una tarea según ha anunciado la gobernación que van a realizar todos los años. Pero para hablar, ahondar un poco más en este tema, en algo que usted seguramente también está preguntándose mucho que es lo que viene la próxima semana, la reunión que existirá también entre los rectores y el INE en las próximas horas, mañana jueves en la Ciudad de La Paz. Esta noche nos acompaña el gobernador de Santa Cruz, a quien le agradecemos su presencia. A quien que no me pierda, gobernador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cecilia. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué son estos datos estadísticos que se van a comenzar a levantar de acuerdo a esta propuesta que se ha hecho, esta ley obviamente que tendrá que ser aprobada y puesta en vigencia? Bueno, a raíz de la suspendida del censo nace la búsqueda de dar soluciones a nuestra región por varios aspectos que lo voy a explicar, pero básicamente tenemos como gobernación la competencia con el Instituto Cruceño de Estadísticas poder levantar datos estadísticos, ¿no? Entonces, este levantamiento estadístico departamental se basa y refleja prácticamente los mismos datos que un censo, solo que con el nombre de levantamiento estadístico departamental se hace a través de un método conocido y practicado en el mundo, que es eficaz, que es la encuesta de hogares, que obviamente da una certeza del 98%. Nosotros creemos firmemente de que no solamente tenemos que estar en la lucha por la defensa del censo que tiene que haber, sino la responsabilidad que tenemos como gobierno departamental de darle certeza a nuestra gente y que nos sirva también para poder proyectar nuestra gestión, para poder movilizar las distintas secretarías en función de la realidad que se necesita. Estos gastos corren alrededor de 4.250.000 bolivianos que para la importancia que tiene son gastos moderados porque en realidad vamos a poder tener la tranquilidad de que en el momento de que se haga el censo, tener esos datos de forma efectiva y que no nos pase como el 2012, que nos dieron unos datos, al tiempo nos dieron otros datos que eran inferiores a esos. Necesitamos un parámetro y a través del levantamiento estadístico departamental lo vamos a poder obtener. ¿Esto reemplaza al censo nacional? El censo nacional es única y exclusiva potestad del gobierno nacional. Nosotros como gobierno departamental tenemos el Instituto Cruceño de Estadística, que podemos levantar estadísticas pero no con el nombre de censo, sino de acuerdo a los datos que necesitamos, que prácticamente vamos a levantar datos similares al censo. ¿Es una competencia del gobierno departamental? Exacto, es una competencia del gobierno departamental, ha estado dormido todo este tiempo ahí, pero nosotros hemos, bueno, la misma asamblea propuso la ley de necesidad de poder llevar adelante ya el marco en el que se va a poder concretar y obviamente nosotros ya hemos pedido la modificación presupuestaria para poder obtener y disponer de esos recursos con mandato de la asamblea. ¿Y estos datos que van a surgir obviamente de estos datos estadísticos son aplicables? Es decir, ¿se puede a partir de esto tener más recursos para Santa Cruz? No, como le digo yo, estos datos sirven para que nuestra gestión pueda tener todo lo que necesita y poder direccionar las inversiones, poder saber las necesidades. Y respecto al censo, nos sirve para que el día en que hagan el censo no vengan a decirnos que tenemos menos habitantes como la anterior vez, ¿no? Es decir, es un parámetro que también le sirve entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A los municipios, a las regiones, digamos en Santa Cruz? Porque esto se va a desarrollar en todo el departamento. ¿Cómo? ¿Cómo sirve? Lo hacemos a nivel departamental, tanto en ciudad como en provincia, desplegando una cantidad bastante grande de personal que son los que van a ir por todo el departamento, levantando estos datos. No lo vamos a tener a nivel, como le digo, de un solo municipio, sino que lo vamos a tener como departamento y poder con eso defender la posición clara, cuántos habitantes tenemos, si hay mestizos, si podemos nosotros contar con cuántas personas hay indígenas que hablan, que tienen acceso a la salud, que tienen acceso a la educación. O sea, es la misma forma en la que se lleva un censo, solo que con otro nombre. ¿Esto también es competencia en los municipios? También tiene la competencia. He visto que una concejal de comunidad ciudadana ha presentado para que el municipio lo pueda llevar. Ojalá que también se pueda hacer, porque es realmente necesario que las instituciones puedan contar con esos datos. Y en el caso de la gobernación, está constituido el Instituto Cruceño de Estadística y ejerce ese mandato. ¿Y por qué no se lo hizo antes? Como le digo, ese instituto ha estado dormido todo este tiempo. Nosotros en nuestra gestión lo hemos reactivado y hemos llevado adelante ya varios trabajos de campo, no completo como un levantamiento estadístico, pero sí llevando datos en las provincias, que era lo principal. Nosotros en nuestra gestión ya, por eso le digo, no es que es algo nuevo. Ya tenemos la estructura, tenemos la gente. Pero nunca antes se lo había hecho. Nunca se lo había hecho. Y no se lo presupuesto tampoco en este momento. No, porque nosotros teníamos claro que el censo ya iba a llevarse este año. Nunca pensamos que se lleve adelante la modificación para dos años más. Y obviamente con la necesidad, ya lo que se está haciendo es una modificación presupuestaria. Hablando de esto, hoy el ministro de Planificación, el ministro Sergio Cusicanqui, criticaba y cuestionaba lo que se va a hacer. Lo escuchemos y después su opinión, por favor. Yo demuestro también, una vez más, la improvisación que está teniendo la gobernación de Santa Cruz. Porque si realmente hubiera sido importante este tema de recabar información para conocer las necesidades de su población, seguramente deberían haberlo incluido en el presupuesto de este año ya previamente. Y no preparar un proyecto de ley en agosto de este año y remitirlo recién a consideración de la Asamblea Departamental. Entonces, creemos que eso demuestra una vez más la improvisación que hay en este tema del censo, pero principalmente el nivel de politización que se da en este tema del proceso censal. Y también no hay que olvidar que ustedes también deben conocer que esa información que pretende recabar la gobernación de Santa Cruz ya se la recaba a través del Instituto Nacional de Estadística porque cada año el INE hace la encuesta de hogares. Eso se va realizando prácticamente hace más de 10 o 15 años que se vienen haciendo estas encuestas de hogares que abarcan a todo el territorio nacional y que precisamente recaban datos respecto a salud o condiciones de las familias en términos económicos. Improvisación, dice el ministro. Sí, pero es interesante lo que dice. Reconoce que tenemos las competencias para hacerlo. La preocupación es que ellos han demostrado un fracaso completo en lo que ha sido el censo, si usted se recuerda, pocos días antes de que se lleve a cabo el Consejo Nacional de Autonomía ratificaron que el censo se iba a llevar en noviembre de este año. Han creado un ambiente ficticio, no sé si a base de presión o con algún arreglo, pero han generado un espacio en el cual supuestamente los gobernadores le piden. Ellos aceptan y lo tiran para el 2024. Cuando empiezan las presiones, dicen que no se puede técnicamente. Entonces, nos mintieron. Y esa mentira obviamente causa un fracaso en la gestión, un mensaje claro de la incapacidad del gobierno para poder llevar a cabo el censo y le preocupa que Santa Cruz lo esté elevando adelante el censo y esté demostrando que en nuestra gobernación tenemos mejores condiciones políticas, mejor voluntad política para poder llevar adelante eso. Él hace referencia el ministro de Planificación a que en este caso el INE hace este levantamiento. ¿Ustedes tienen estos datos? Nosotros no tenemos absolutamente, el INE no da nada de esa información a nadie, lo hemos visto, pero en el caso de la gobernación, como le digo, tiene el mandato de hacerlo, tiene la capacidad, eso es una forma de profundizar nuestras autonomías y con esa capacidad poder hacerlo. Si nosotros, ¿qué es lo que pasa? El INE tiene su presupuesto para hacer distintos tipos de estudios, pero no algo tan grande como lo que significa un levantamiento estadístico de todo el departamento con la cantidad de preguntas que necesitamos para poder reflejar lo mismo que el censo. Entonces, obviamente, la situación nos genera la necesidad de poder ya normar este tipo de actividades para poder llevarlo adelante. Una última consulta con relación a esto, ¿cuándo estarán estos datos? Mire, yo, de acuerdo al cronograma que hemos puesto, estaríamos terminando el proceso de levantamiento en el mes de octubre, cosa de que en noviembre o principios, día de diciembre, podamos ya darle a la ciudadanía a conocer los resultados. Hablando ya del censo en sí, del censo en general, porque esto no reemplaza al censo, creo que eso es bueno que la población lo conozca, estos son datos que van a servir para tener una idea de cómo está Santa Cruz, las necesidades, los lugares, habitantes, bueno, en fin. Mañana hay una reunión, es clave esta reunión mañana de los, en este caso, rectores de universidades con el INE, porque no se van a reunir con el presidente, se van a reunir con el INE. Bueno, tengo entendido que la invitación es para que pueda reunirse con el ministro y el INE, por lo menos eso conozco por parte del rector, es una invitación que hace el ministro. Esperemos que ahí el mandato que tiene el rector por ambas cumbres de lo que ha sido el censo, en la que han asistido 367 instituciones en la primera y 403 en la segunda, con un mandato claro que es la abrogación de ese decreto y que exista la voluntad política para que podamos técnicamente demostrar que existe la posibilidad de llevarlo al 2022. Es cuestión de voluntad política, el rector lleva ya un estudio realizado por los técnicos. ¿Es la carta que presentó? Exactamente, y él tiene los estudios de que sí es viable hacerlo en el 2023. Sin duda que nosotros apuntamos a que se establezca en esta mesa de diálogo con los rectores la posibilidad de llevarse, y en caso de no tener respuesta a nuestros rectores, en base al pedido que hace Santa Cruz, obviamente vamos a ir al paro de 48 horas, el lunes 8 y martes 9. ¿Cómo se frena este paro? Con voluntad política, abrogando el decreto y sentándose en una mesa técnica en la que puedan escucharlo al rector y entender que sí tenemos, o sea, que se puede llevar a cabo el censo de población y vivienda en el 2023. 2023, ojo, no lo he dicho solamente yo, lo han dicho oficialistas y opositores de que puede llevarse el 2023. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mañana vamos a analizar los escenarios, gobernador, no se abroga el decreto, el que está vigente en este momento, pero sí se comienza a escuchar, digamos, la posición de Santa Cruz como tal, este planteamiento que realiza y que lleva el rector. ¿Qué pasa en ese caso? Necesitamos el respaldo, no la palabra, porque sabemos que el gobierno no cumple su compromiso, pasó lo mismo con el censo durante este año, hubo el compromiso, hubo un decreto, hubo todo y de pronto hacen una tramoya en la que la cambian. Entonces yo creo que la voluntad política tiene que ser la abrogación del censo, ese es el mandato. ¿Parte de ahí? La abrogación, parte de ahí, de la abrogación del decreto 4760 que lleva hasta el 2024 lo que es el censo y obviamente la voluntad política de que nos puedan garantizar que sí se puede el 2023. ¿Por qué? Porque está llevando un estudio de factibilidad de que sí se puede llevar, no es un pedido a capricho, es un estudio que viene hace harto realizándose por esta comisión. ¿Qué pasa en el otro escenario? ¿Se abroga el decreto? ¿Se comienza a estudiar, digamos, a escuchar las posiciones que hay, pero no se garantiza nada? Es decir, comienzan las conversaciones en este caso, pero se abroga el decreto. ¿Sería un paso que puede suspender el paro? Mientras exista escrito el compromiso de verlo y la abrogación del decreto, creo que podemos dar un paréntesis de tiempo prudente. No podemos decir hasta que las mesas definan. Tenemos que decir, sí, las mesas definen, pero en tanto tiempo. Y en función de eso, pues ya obviamente podemos hacer un paréntesis para poder determinar cuándo lo llevamos. Hoy el ministro de Planificación daba a conocer el cronograma de reuniones para todos los departamentos. Por lo que obviamente se ve, se observa, veremos qué pasa el día de mañana, todo apunta a que este cronograma va marchando rumbo al 2024. Pero veamos qué decía hoy el ministro de Planificación. Vamos a comenzar las visitas de esta comisión técnica. El 8 de agosto va a ser la reunión en la ciudad de Oruro. El 10 de agosto vamos a tener la reunión en Cochabamba. El 12 de agosto se va a realizar la reunión en Tarija. El 15 de agosto se va a realizar la reunión en Santa Cruz. El 16 de agosto vamos a realizar la reunión en el municipio del Alto. El 17 de agosto la reunión se realizará en la ciudad de La Paz. El 19 de agosto se va a realizar la reunión en el municipio de Covija. El 22 de agosto la reunión está programada a realizarse en el municipio de Sucre. El 23 de agosto está programada la reunión en el municipio de Potosí. Y terminaríamos el 25 de agosto con la reunión que se realizará en el municipio de Trinidad. 15 de agosto en Santa Cruz. Como le digo, creo que si nosotros tenemos el compromiso de poder abrogar ese decreto y decir que hasta fines de agosto vamos a tener respuesta de la viabilidad, sí podemos darlo. Tampoco somos intransigentes en lo que existe. O sea, la lucha se puede reencauzar fácilmente, pero estableciendo un tiempo prudente y no largarlo por mucho tiempo la respuesta y la definición concreta de la suspensión. ¿Usted va a participar a esta reunión? ¿La gobernación participa? ¿El gobernador participa? Si me invitan, obviamente que voy a participar. No he sabido nada todavía yo, ¿no? ¿Llegó la carta de invitación todavía? No, 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 absolutamente no llegó. El paro por ahora, digamos, si la gente está mirando entonces, ¿se mantiene? La reunión de mañana va a ser una reunión clave. Una reunión clave en la que se va a definir si el pedido de Santa Cruz es aceptado o no y en función de eso, si no tenemos el oído del gobierno y la voluntad política, nos vamos a paro de 48. Ahora, gobernador, mucha gente quizás está preguntando, ¿y después del paro de 48 horas qué? Que fue la pregunta que generalmente se hace uno. ¿Después del paro de 24 horas qué? Bueno, viene el de 48 y después qué. El mandato de la cumbre es clara. Ir endureciendo las medidas. Yo no le pudiera adelantar en qué manera vamos a endurecer las medidas, porque eso hemos venido respetando las decisiones del comité interinstitucional y sobre todo de la cumbre del censo con la participación de las instituciones. Entonces, pero la línea es clara, el mandato es claro, endurecer escaladamente estas medidas hasta que se pueda obtener lo solicitado. de analizar. Hablando del paro en sí, el alcalde municipal ha dicho que no apoya el paro. Usted lo ha visto, ha participado. Hay muchos que cuestionan, obviamente, la posibilidad de que este paro entonces de 48 horas tenga o no tenga éxito tomando en cuenta que el anterior, la alcaldía municipal, si lo apoyó y los anteriores también, la alcaldía lo apoyaba. Escuchemos lo que decía a propósito del paro y el alcalde, por favor. Cuando hablan de paros y paros y paros ya me molesta, porque hay que buscar otra fórmula de lucha, hay que imaginarse otras cosas, por qué lo tenés que maltratar a esa persona que vive del día a día, a ese chofer, a esa mujer que vende la calle, a ese transportista, a toda esa gente que vende en uno y otro lugar, al que no tiene un salario, al que no tiene los ingresos. ¿Por qué vas a maltratar a la que es mamá y papá en un hogar que a veces no le alcanza ni para pagar el alquiler? Eso sí, nadie lo mira. Eso es lo que no quiero, que sigamos maltratándonos nosotros. Después que pasan los paros y todo lo demás, ¿quién es el que sufre? ¿Quién le da un centavo al pobre, a la mala gente humilde? ¿Qué opina? Bueno, es claro, el primer paro que tuvimos de 24 horas lo apoyó, incluso dijo que había gente que estaba negociando por abajo, que pela en capucha. Bueno, vemos que ya la peló la capucha. Usted dice que el alcalde peló capucha. Claro, pero lógico, a ver, tenemos una primera cumbre en la que apoya el paro de 24 horas, luego de eso, tiene una reunión con el gobierno, hace una alianza política, sujeto a qué, no lo sé, pero sin duda que hace un libreto claro en apoyo y sale con los masistas a repudiar el paro. ¿Por qué? Sale con el de la central obrera, sale con los gremialistas y transportistas alineados al partido de gobierno, y obviamente que hay sus intereses y eso va a ser muy difícil que retroceda porque ya él tomó la decisión. No puede venir a decir que paro, que paro, que perjudica, cuando en realidad las medidas son para que podamos tener mejores condiciones para él, que negoció con el movimiento al socialismo, pueda tener mejores ingresos para poder darle a los barrios. El alcalde dice que no es ni masista ni traidor. Yo le voy a preguntar si esto quiebra la institucionalidad cruceña. Me responde ahora, primero lo escuchemos, por favor. En ese famoso comité interinstitucional me faltaron el respeto. Me dijeron de todo. Me dijeron masista, traidor, todo lo que quisieron. ¿Ustedes creen que yo me iba a callar? No, señores. Ni soy masista, ni soy traidor, ni lo voy a hacer. Yo vengo de una buena familia. Yo tengo... Yo tengo principios. Ni masista ni traidor. Obviamente es usecista, pero es aliado del MAS. Traidor a Santa Cruz lo es también. Y lo es también porque Santa Cruz está peleando por una consigna. Si nosotros históricamente hemos venido luchando y obteniendo victorias con nuestro comité y con la institucionalidad en la cual él participaba y que obviamente vio que Santa Cruz estaba unida. Claro, le generó que él no iba a ser la parte principal, sino la institucionalidad. Y lo dijimos, la parte de la institucionalidad representa a nuestro pueblo, a los principios que tiene nuestro pueblo y a la lucha que tiene nuestro pueblo y que siempre la consiguió. O sea, esa posición de decir que no está ido claro, que si ha traicionado al voto de su gente, que pudo creer de que había alguien que se había comprometido con poder defender los principios. En el caso de la gobernación, la ciudadanía sabe y el gobierno le molesta que nosotros seamos el fiel reflejo de la dignidad de esa Santa Cruz que no negocia, que no se vende ni los principios ni los valores de la ciudadanía. Fuerte lo que usted está diciendo, gobernador. Porque usted está diciendo como autoridad a otra autoridad. Así es. Traidor de la institucionalidad de Grusén. Siempre lo ha hecho, Cecilia. Si usted se recuerda del comité, comencé a identificar a la gente que estaba en contra de lo que pedía Santa Cruz. Y eso es claro que tenemos que saberlo. No lo digo solo yo, lo dice la gente, lo dice en los medios, lo dice en las redes, de que obviamente traicionó a la confianza de la gente. Y eso no se vuelve a recuperar. No se vuelve a recuperar porque Santa Cruz nunca ha sido ni va a ser masista. El que él haya salido con los masistas como Borda, con los masistas como Guerrero, que han sido partícipes del movimiento socialismo y son dirigentes frontales del movimiento al socialismo, obviamente que es fallarle a Santa Cruz. ¿Por qué? El movimiento al socialismo ha venido persiguiendo a los cruceños, metiendo presos a los cruceños y matando a los cruceños. Nosotros tenemos una consigna clara en principio de la defensa de los derechos de los cruceños. No puede ir a sentarse en una reunión y volver a decir que no se politice. ¿Qué es eso? Que se desmovilice. Eso es fallarle al pueblo cuando un pueblo quiere el censo y necesita el censo para poder tener un pacto fiscal con mejores recursos. Y han habido reuniones y no la hacen. Se fue con un discurso y volvió con otro. Eso es claramente, hay una alianza con el movimiento al socialismo. Esto puede cambiar, es decir, yo lo escuché esta noche y probablemente la población lo está escuchando y dice, bueno, las principales autoridades de Santa Cruz, alcalde, gobernador, hoy están más distantes que nunca. ¿Esto puede cambiar? Yo no puedo esconder el sentimiento que tiene Santa Cruz y el porqué ha luchado siempre en contra del movimiento al socialismo y que hoy no decir las cosas como son porque el pueblo cruceño necesita ver que sus autoridades están con la consigna. Aquí no ha ganado el más ni en la alcaldía ni en la gobernación. Entonces, ir con un discurso a defender supuestamente la posición del comité y volver con otro discurso en pro del movimiento al socialismo y decir que viene contento minorizar la lucha por el censo y decir que él viene con buenas noticias de que ha recibido o va a recibir 50 millones de dólares más mil millones de bolivianos. Es sencillo. Y a ver, Cecilia, no porque sea una autoridad yo me voy a callar. El pueblo cruceño tiene una consigna clara en contra del centralismo y en contra del movimiento al socialismo por lo que hemos vivido. Eso no se puede borrar con el codo y porque simplemente decir el mismo discurso del más no quiero paro y salir con borda, salir con el transporte que siempre ha sido del más y ha sido frontal del más, no puede decir que no ha traicionado Santa Cruz. Eso no se lo va a creer el pueblo. El pueblo es suficientemente inteligente para saberlo. Y tenemos que identificar porque nosotros no podemos ir a una lucha sabiendo de quién está a nuestro lado y si no va a ser zancadilla o no va a ser zancadilla. Entonces, en esta lucha tenemos que saber quién está con su pueblo y quién no está con su pueblo. ¿Quién está con sus instituciones o quién no está con sus instituciones? 403 instituciones en la representación de la sociedad cruceña. Hoy, reuniones con los gremialistas que tuve, preocupados porque quieren ir al paro, pero reciben presiones con Johnny con sus puestos y que reciben presiones del gobierno con el tema del mercado. Eso es traicionar a Santa Cruz y encima extorsionar a la gente humilde que ha venido a decirlo. Vamos a ver la opinión de la gente esta noche también. Por favor, en esta entrevista con el gobernador donde está hablando de censo y de los datos estadísticos que levantará Santa Cruz. Abraham Patiño dice, ¿Censo ya, Camacho, o tiene miedo? Estos datos van a servir para que no nos vuelvan a mentir desde el gobierno central. Rodrigo Barberí Montalgo, su opinión. Censo el 2023, María Carolina Peña. Censo ya, dice Oliver a través del Facebook. Carolina Araos, muchas gracias, señor gobernador, siga adelante. Vamos, mi linda gente de Santa Cruz. Nadie se cansa, nadie se rinde. Claudia a través del Facebook. Adelante, gobernador. Todo el pueblo de Santa Cruz quiere y necesita un censo ya. Carlos Fernando de Abdurroda. Es necesario un control real al censo para que los masistas no sigan engañando a Santa Cruz. Luis Alberto Patiño Guzmán. Santa Cruz firme para el censo. Caterina Martínez. Llegando al final, gobernador, ¿qué opina? ¿Se tiene una opinión de lo que dice la población esta noche? No es el fiel resentimiento de la población, lo tenemos clarísimo. Santa Cruz tiene la suficiente valentía, lo ha demostrado en la historia. Con todas las medidas que hemos llegado a raíz de la ausencia desde que se nos escuche en el centralismo, ha venido conquistando muchas cosas. Si no hubiéramos parado, si no hubieran habido cabildos, no hubiéramos tenido autonomía. Este pueblo ha conseguido con la lucha lo que tiene y lo ha conseguido con valor, con firmeza, con principio. Y necesitamos ese censo y es innegociable absolutamente para que podamos tener los recursos que realmente remerece Santa Cruz. Y como decía un periodista el día de hoy, es una cuestión de justicia, Cecilia. Santa Cruz sigue siendo abandonada, sigue siendo llevada a un lado y hoy por hoy ni el movimiento al socialismo ni sus aliados van a poder detener. No hay una división en la institucionalidad. Los que salen a hablar en contra del censo son los mismos grupos pequeños del movimiento al socialismo, incluidos su aliado del alcalde, para que no se dé. Y por el otro lado, la institucionalidad unida. Gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a usted, Cecilia. Muy buenas noches al gobernador de Santa Cruz que ha hablado del censo, de la reunión de los rectores el día de mañana en la Ciudad de La Paz y por supuesto de los datos estadísticos que levantará el Instituto de Estadístico a nivel departamental. Continuamos sin que no me pierda. Sebastián, adelante.